Están cortadas por el hambre Rodadas de pepino Aro de cebolla Carne de cañón Que pastican las señoras Viejos, niños Más de las novias Ríe bien testigos Y el copilote Cagando porque se las llenas de valores Y habla Se las pan perdi y corre La caminarla Para ver el sentido suerte Ya de la tierra Me pasa con ser brillante Y supa Un conocido de regalo Con la pasada con su nombre bordado Roda, flores También los camareros Toma su estupeza hasta que yo llego Yo soy su destino Tiene otro color El negro me va claro Camisa de Dios Un conocido de regalo Se suena que se suena que se suena Con la pasada con su nombre Me traigo a la pasada con su nombre Que no me tengo a tu visita Un conocido de regalo Un conocido de regalo Con los pacientes Y la peca de la mano Ya se pide De la cara Que estamos los colores del infierno No puedo ver la serie Pero salgan en mi fila Y también sé que esa gente No es un padre de regalo Con treinta balas Escucho rapa Que no me has perdido las tuve No vengo Choros Alaridos Llegó Venir durante el cielo del pasillo Y los chico de sangre En los grados abierto Y la gente me pisa también cada porcento Unos es toque Y otros es capa Y la gente me siente menos uno que te atafa Ya muy poco, como se ve Cuento más y desiste Y más venidiano Y la luz en la oficina de correos Visto y no visto Los poneres vampiros Y el plato cómper para los caídos ¡Ya empezamos! ¡Ya que os venimos! ¡Ya empezamos! 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 Resuelva, siga, se me vuelva a dejarme Que tengo una ventana y saca de adores ¡Venga, hasta no me dice que me renda! ¡Maldición! 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 ¡Hijos del demonio!